presentamos, exitosa noticias, con Manuel Rosas. A Perú, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, iniciamos la jornada informativa de hoy. Estamos a las dos, seis, seis, un abrazo a todos, como siempre. Estamos a viernes, inicio de fin de semana, ¿Qué semanita es? ¿Qué semana la que está terminando, Dios mío? Bueno, según yo, la semana pasada, proyectaba esta semana como tema central, esta semana de lunes a viernes, debimos tener el tema central, el asunto colaboración Odebrecht Perú, colaboración Brasil Perú, colaboración Odebrecht Fiscalía, que como saben, está en stand-by, que como saben, está truncada, que como todo el mundo sabe, tiene una decisión de Odebrecht en Brasil. No doy más colaboración, no doy más información, lo que más, si me convocan después al proceso en el que tengo que ratificar lo dicho en la parte de investigación, simplemente no voy. Es decir, el proceso probablemente en el noventa por ciento cae, ¿No? Decía de sin ninguna duda que el tema central de la semana iba a ser ese, que ese era el debate. Avanzó la fiscalía, no avanzó la fiscalía, lograron torcer el brazo a a a a Odebrecht, decidimos una apuesta nuestra, nos sometemos a la decisión de Odebrecht porque no queda otra, hacemos la colaboración eficaz, sí o no, firmamos el documento, sí o no, hay el compromiso, sí o no, habla finalmente finalmente Gilberto eh da Silva, el el hombre de las caja dos, todo eso pasó, no sé si a segundo, tercero, cuarto, quinto nivel, pero debe estar en el subterráneo porque nadie está hablando del asunto y con razón, porque este escándalo es impresionante, esto con el que cerramos la semana pasada y tenemos una semana entera, dice que va a haber más audios, pero lo que han propalado ayer, por supuesto, sigue en ese mismo nivel de asco, sigue en ese mismo nivel de asombro, sigue en ese mismo nivel de indignación, de indignación, ¿Verdad? Eh la gente está así, o sea, tú vas a la calle, lo que la gente tiene es repulsa, tiene rabia contenida, eh, y eso es peligroso, definitivamente es peligroso, porque ¿Saben cuál es lo más grave en el Perú? Ya les he dicho cincuenta veces, les digo cincuenta y un, no, porque tengo que decirlo, y lo repetiré las veces que pueda, lo más grave del Perú es que no tenemos canales, no hay canales sociales y políticos para que la gente dirija su participación, su mortificación, su preocupación, su eh, su rabia, o su indignación, lo que sea, no hay, no tenemos, tenemos las calles, y a veces decimos, pero ¿Quién nos convoca? Por ejemplo, hoy hay colectivos convocando a una asamblea para el centro de Lima, eh, donde se va a tomar acuerdos respecto a qué acciones se van a tomar. ¿Quién los convoca? Bueno, alguna gente, no, no me gusta, pero lo convoca esta gente, esta gente de izquierda, de derecha, esta gente del centro, lo que fuera. Ok, no tenemos canales de participación serio como para hacer llegar. Es decir, ¿Cómo llega a la voz de cientos de ciudadanos? De miles de ciudadanos a las instancias, a los canales, políticos, y de dirección, congreso, la república, poder ejecutivo, eh, poder judicial, en fin, no, 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 no tenemos esos esos resortes aún, nos falta construir sociedad civil, nos falta construir sociedad civil, definitivamente, nos falta construir sociedades que nos representen, organizaciones que nos representen, sistemas que nos representen, por supuesto, desde los partidos políticos, pero también los sindicatos, también los colegios profesionales, también las asociaciones, también las juntas directivas, qué sé yo, de los pueblos jóvenes, de los barrios, antes había más organización, antes había más mecanismo de participación, lamentablemente hoy no, eh, y eso definitivamente es, es una pena. Esta es la hora, estamos a las doce y diez, vamos a seguir conversando con ustedes sobre estos temas, yo voy a abrir líneas telefónicas, estoy al dos cinco uno nueve cuatro veintidós, estoy al cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve, y bueno, planteo la pregunta, y la pregunta la voy a plantear en función de esto que se acaba de presentar, atención, tengo el documento a la mano, ¿Dónde está? Aquí está, ok. Eh, carpeta fiscal número ciento diecinueve guión dos mil dieciocho, señor fiscal de la nación, Daniel Amado, o Amado Daniel, encotirado, procurador público especializado en delitos de corrupción, designado mediante tal, 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 en la investigación preliminar seguida contra Walter Benigno Ríos Montalvo, y otros, por el delito contra la administración pública, tráfico de mujeres hay otros en agravio del estado, a usted respetuosamente digo, petitorio, ¿Qué está pidiendo? Atención, ¿Qué está pidiendo Amado Enco, procurador público? ¿Eh? Lo que está pidiendo define dónde está la el pedido específico, ¿No? Eh, está solicitando pedido de detención preliminar, aquí está, solicitud de detención preliminar, el procurador pide detención preliminar contra Walter Benigno, Ríos Montalvo, hasta ahora, presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao. Así que sobre eso pregunto, y abro líneas, y conversamos Perú, como lo hacemos siempre, conversamos Perú, al cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve, al dos cinco uno nueve cuatro veintiose, y luego con Judy a partir de la una de la tarde, también leemos reacciones en el arroba exitosa en el Twitter y exitosas noticias en el Facebook. Ok, la pregunta, ponemos la pregunta en pantalla, ¿Qué está el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, ¿Verdad? Sí, hasta ahora, presidente Tito, ¿Sí o no? Porque ha sido declarado en emergencia, pero no, no está destituido, no está retirado, no está suspendido, sigue siendo presidente, está, dicen, con una licencia, con unas vacaciones, no sé, pero sigue siendo presidente. Aquí está la pregunta, a propósito de lo que ha solicitado Amado Enco, prisión preventiva para todos los implicados en los audios del escándalo, ¿Te parece? ¿O solo para uno? ¿Solo para dos? ¿Solo para tres? Amado Enco está solicitando, en este caso, el procurador, para Walter Benigno, Ríos Montalvo, línea abierta, conversamos Perú, si tenemos llamada Yoshi, la ponemos inmediatamente al aire, al cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve, hola, exitosa, buenas tardes. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, ¿Con quién hablo? Perdón? Dime tu nombre, hermano. Ah, Augusto te hablo. Adelante Augusto, un abrazo. Hermano, mira, efectivamente, el funcionario Enco tiene toda la razón del mundo, es más, nosotros desde el año pasado, esta gran lección de oyentes que tiene radio exitosa a nivel nacional, inclusive a nivel internacional por el internet, hemos venido exigiendo no solamente las detenciones preliminares, sino también los embargos, los embargos que vienen al caso de todos estos funcionarios corruptos del poder judicial y del ministerio público en donde los signos exteriores de riqueza condicen con sus celdos que vienen percibiendo. Manuel, quiero hacer una denuncia pública de lo que todavía está sucediendo y de repente estamos dejando de lado. Ya. Esos notarios de la red criminal de Orellana fabricaban testimonio, fabricaban escrituras y luego se embargaban propiedades y esos jueces que estaban a la lectura, a la corte y medida de de esa organización criminal de Orellana, igual que que se hacían de grandes propiedades y así es como se hicieron de grandes riquezas, amasaron grandes fortunas a través de estas organizaciones criminales. Correcto, muy bien, muchas gracias. Sí, pues el tema de la corrupción es 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 amplio, miren ahora, eh, y y ojalá pueda tener esta notatito porque miren, eh, en Tumbes acaba de caer, ahorita, en Tumbes, acaba de caer, hace horas, un docente universitario, docente universitario, ¿Qué estaba haciendo? Eh, eh, estaba extorsionando a la alumna para cuestiones de favores sexuales, no, bueno, lo, 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 eso también es muy grave, muy, muy grave, evidentemente. Estaba coimiendo, estaba pidiendo dinero, pero lo que llama la atención es que este docente universitario fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Mmm. Sí. Sí, sí, sí. Fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Fue presidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes. Ya voy a tener la información seguramente en los próximos minutos. Voy a dar pase a otra comunicación. Me espera Sofía Gallegos. Están los los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima en conferencia de prensa. Me voy a ir con ella luego de recibir esta comunicación. Hola, exitosa. Buenas tardes. Aló. Buenas tardes, le escucho. Jorge de Centro Lima. Hola Jorge, un abrazo, Lima, hermano. Buenas tardes a todos los oyentes del país y gracias a la emisora. Mire, en otro, en cualquier otro país del mundo medianamente decente, los implicados en un caso como este que estamos oyendo, viendo, ocurriendo en este país, ya hubieran renunciado o se hubieran suicidado. En nuestro país, para que se note la diferencia, tienen vacaciones. Gracias. Gracias por la comunicación, Jorge. Un abrazo. Voy inmediatamente en contacto con Sofía Gallegos. Estamos en comunicación con ella. Luego sigo, vamos a seguir conversando con ustedes, por supuesto, como lo hacemos siempre. Sofía está en contacto con nosotros y con todo el Perú. Conferencia de prensa de los jueces de la Corte Superior de Justicia de Lima. Entiendo, emitiendo comunicado, pronunciamiento, o entiendo, ojalá haciendo deslinde con estas cosas que le tienen ajeado al país. Sofía, adelante, buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, así es, y ante la gravedad de las denuncias hechas de dominio público en estos días recientes, en las que compromete precisamente a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, a un juez supremo y a un juez superior, como a otras terceras personas, en presuntos actos de corrupción, el doctor Rolando Martel Chan, presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima, en este momento, viene en la conferencia luego de llevarse a cabo ayer una sesión plena, donde se ha analizado este momento crítico. Vamos a escuchar su expresión. Bueno, ahí estamos en plena rueda de prensa, donde precisamente se le pide algunas explicaciones. En relación, acaba de concluir, te voy a hacer un resumen brevemente, Manuel, en relación a que precisamente el doctor Rolando Martel Chan indicaba que expresa el más enérico rechazo a toda conducta que contravenga la transparencia y gestión ética de los integrantes de las instituciones del sistema de administración de justicia de nuestro país, ya que ellos tienen la obligación profesional, funcional y moral de regir la cuestión, sujeción a la constitución de la ley, de las normas éticas que deben imparar en cada una de sus intervenciones. También ha indicado que respalda y exigen la instauración de rápidas y efectivas investigaciones desde las altas instancias de control institucional, de poder judicial, del Consejo Nacional de la Magistratura, del Congreso de la República, y de la Fiscalía de la Nación, a fin de que puedan determinar las responsabilidades respectivas y se aplican oportunamente las sanciones correspondientes con la electricidad en el caso que amerite, y pues ha vulnerado no solo las estrategias de probidad y transferencia, sino que tales actos generan desconfianza en las instituciones de sistema de administración de justicia, y socagan las bases de la democracia. Finalmente, ha considerado el doctor Martín Chang que las acciones a tomarse deben estar enmarcadas totalmente respecto a la institucionalidad y a la independencia y autonomía del poder judicial. Entonces, concluye esta conferencia de prensa, palabras bastante drásticas y empáticas por parte del doctor Rolando Martín Chang en relación a estas últimas denuncias que comprometen a los miembros de consejo nacional de la magistratura. Adelante contigo Martín. Gracias Sofía, gracias por la comunicación, este documento que tengo a la mano ha sido recepcionado hace solamente unos instantes en la Corte Superior de Justicia de Lima, también en la perdón, en la Fiscalía de la Nación, Amado Daniel Enco, tirado procurador público especializado en delitos de corrupción, solicita al Ministerio Público que este requiera al juez de investigación preparatoria competente, detención preliminar judicial, por el término previsto en el inciso tres, artículo doscientos sesenta y cuatro del Código Procesal Penal, contra el ciudadano Walter Benigno Ríos Montalvo. Ahí está, esto acaba de ser solicitado al Ministerio Público, o sea, estas solicitudes del procurador, el procurador le dice al Ministerio Público, yo sé que usted es el titular de la acción penal, yo sé que usted está responsable, si había una investigación abierta, le solicito que usted solicite, así es la la cadena, la detención preliminar de este señor, de Walter Benigno Ríos Montalvo, ¿Dónde está Walter Benigno Ríos Montalvo? ¿Dónde está? Nadie sabe, hasta ahora nadie sabe, dicen que están de licencia o están de vacaciones, legalmente, entrecomillado, legalmente sigue siendo presidente de la corte, con descanso, cobrando como presidente, sí señor, sí señor, la forma está así. Tengo línea abierta y la pregunta que planteamos en el programa ha sido esa, ¿No? Prisión preventiva para todos los implicados en el audio. Línea abierta al dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve. Exitosa hola, buenas tardes. Exitosa hola, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cuál es su nombre? ¿Qué tal? El Darío Arguella se saluda. Dígame, la escucho. Bueno, sí, realmente deberían enviar este a los que son preventivas los más afectados en este caso, los tres principales, porque la verdad que hay que hacer una restructuración completa, porque están infectados casi la mayor parte de los jueces. Todos los días nosotros vemos este los jueces, fiscales, policías, todos los días hay corrección. Lo que pasa es que nosotros, yo este particularmente llevo casi dos casos, ustedes frecuentemente, los especialistas, los secretarios, todos esos, esas personas tienen dinero, todo se mueve a cambio de dinero. En este país, dicen el Perú, no tienes relaciones o no tienes dinero, lamentablemente no hay justicia, eso lo sabemos todo el Perú, y por ende, deben de reaccionar, y sacar a todos de raíz, porque si no va a salir uno, reemplaza el otro, de nada va a seguir, porque eso va a seguir y va a seguir. Eso es todo. Gracias por la comunicación. Esta es la indignación que hay en la calle. Esta es la indignación que hay en la calle. Eh, Turri, escúchame, si yo salgo a la calle, si yo salgo a la calle, aquí a Chorrillos, eso, aquí a Guardia Civil, con, solo, ¿ok? Y le digo a la gente que esté en la esquina esperando su carro, diez, quince, veinte, treinta, les agarro a todos. Y les digo, oiga, si, si ustedes quisieran decirle algo a uno, a otro, a Benigno, a Inostosa Pariachi, a a los magistrados del CNM, a los políticos, si ustedes quisieran decirle algo fuerte, que que resuma una expresión, ¿qué cree que la gente me diría? Si quisieran cantarle algo, a ver, que con con toda la rabia, yo quisiera decir cosas que no puedo decir porque evidentemente estoy en radio, y tengo que mantener la compostura, pero yo creo que mucha gente le diría esto a cada uno de la gente, cada uno de los que están implicados en estos audios, a ver, suéltalo. Eso, por ejemplo, malvicho, y así como malvicho estás representándonos, y estás de juez, y te dices magistrado, y el magistrado tiene su esencia en la majestad, y dime tú qué majestad, y la majestad tiene que ser con la decencia, y la decencia tiene que ver con el decoro. Eso diría la gente, por ejemplo, mira, malvicho, yo no lo puedo decir, pero a ver, que lo digan los los fabulosos cadres, yo no lo puedo decir. Esta es la hora, estamos a las doce del mediodía con veintidós minutos, Turri, ya, ok, gracias Turri por la 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 comunicación, estoy al dos cinco uno uno de cuatro cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve. La pregunta que lanzamos a Cinesa, ¿no? Están pidiendo prisión preventiva para Walter Benigno, Ríos Montalvo, solo para él o para todos? A ver, línea abierta, ¿se puede o no se puede? Exitosa, hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con la señora Carmen. Señora Carmen, la escucho, dígame. Señor Manuel Rosas, todos, todos deben ir presos. Yo hace treinta años estuve en un juicio, y no saben lo que me pedían, si no tenía plata, sexo. Si no hay plata, sexo. Señor Rosas. Yo hasta ahora pienso en esto, y por eso todos deben ir presos, señor Rosas, gracias. Gracias por la comunicación. Algunos se tienen que ir, ¿no? Algunos se tienen que ir. Bueno, esta llamada dice que se deberían ir todos presos. Dos cinco uno nueve cuatro veintidós cuatro seis siete cuatro cuatro nueve nueve. Exitosa, hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, señor Rosas. ¿Cuál es su nombre? Luis. Dime, hermano, te escucho. Yo, y sabemos hace años, es todo, todos los trabajadores, todo es, no es que ahora que han salido a trabajar a piernas, todo, es una sarda de ladrones, no solo, he hecho todo el estado, todo aparato, todo, todito, todo, ministro, ministro, todo, es una misma sarda, es la misma sarda de ratos, es profesores, todo es la misma, todo. Ahorita, ahorita sabes que Starra debe hacer, es convocarla todito a las universidades, los últimos ciclos, meterla ahí, el resto sosteniendo y asesorar por el ex magistrado que están ya disponibles a afuera, con él, con ellos pueden hacer, así, estamos perdiendo tiempo, todito, todito, gracias. Gracias por la comunicación, a propósito de Vizcarra ya se ha creado, bueno, ya se ha formado, ya se ha designado, ya se ha publicado, además, esta comisión de reforma del sistema judicial, como saben, está presidida esta comisión por Alan Wagner Tizón, ex ministro en la gestión de Alan García, Delia Reboredo Marzano, ex miembro del tribunal constitucional, Hugo Sivina Hurtado, me parece expresidente del jurado nacional de de elecciones, y me parece también expresidente de la Corte Suprema, Samuel Abad Yupanqui, bueno, conocido constitucionalista, Eduardo Vega Luna, ex defensor del pueblo, pero además que integró, me presidió, presidió Tito, corrígeme, la comisión de integridad, ¿te acuerdas que convocó PPK también, con bombos y platillos, con una comisión, después del escandalazo de Moreno, ¿te acuerdas? ¿Sí? Hicieron una comisión de integridad, que iban a decir cómo combatíamos la corrupción, que habían planteado 45, 85, 95, no sé cuántos puntos para limpiarnos de la infección maldita de la corrupción, nada han hecho. Y no me refiero a Eduardo Vega, porque la chama de Eduardo Vega y de este grupo de integridad era proponer, propusieron, lanzaron la cosa, alguna cosa hicieron, en el sentido de poner, por lo menos en el papelito, pero en la acción nada. ¿Quién más? Ana Teresa Revilla Vergara. Esta señora Ana Teresa es porque ha sido jefa de OCE, me parece, Tito, ¿no? Eh, y Walter Albán Peralta, ex defensor del pueblo. Estos son los que eh tienen plazo eh hasta antes, por supuesto, de la del discurso, del mensaje a la nación, que va a ir el presidente Vizcarra, y ahí va a entregar supuestamente esta propuesta para reforma del sistema judicial. Línea abierta, cuatro, seis, siete, cuatro, cuatro, nueve, nueve, dos, cinco, uno, nueve, cuatro, veintidós, prisión preventiva, para todos los implicados en los audios del escándalo, el procurador ha pedido para uno, yo pregunto, para uno, o pa todos, o pa algunos. Hola, exitosa, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Mónica. Mónica, ¿cómo está? ¿Cuál es su opinión sobre lo que estamos planteando como pregunta? Paseada con todo esto, que no desde ahorita, desde hace muchísimos años, y yo creo que corregir esto va a ser demasiado difícil, y creo que debería empezar desde tu propia casa, a todo nivel, no importa la condición social, ni donde vivas, ni nada, porque la corrupción está tanto en el sector público como en el sector privado. Tenemos mala dirección a todo nivel, y yo siempre pienso que ¿por qué no hay un ministro, un congresista, un alcalde, cualquier digamos, persona que vaya a dirigir algún sector público, de cualquier nivel, ¿por qué no salen a la calle? ¿Por qué no manejan en la calle? Y vean que sucede con nuestros huecos, las veredas donde no se puede caminar, los parques desquidados, las canchas que tienen, digamos, columpios o sabe Dios juegos, que los niños se pueden cortar, nadie dice nada, es a todo nivel, a todo nivel, en el en el deporte, en la educación, en la salud, ni hablemos de la salud porque nos quedaríamos todo el día. Es verdad, muy bien, gracias por la llamada, me voy a ir a la pausa, pero le voy a pedir un favor a Marisol, a la gran Marisol, a la gran Marisol, la cantante de cumbia que tiene unas canciones extraordinarias, ayúdame Marisol, a decirle algo a esta gente que yo quisiera decir, pues no puedo, pero tú sí, tú sí la dices, a ver, tú tú sí la dices, adelante. Prende la escandela, échalo al olvido, bótalo a la calle, ese es sinvergüenza y mantenido. Prende la escandela, échalo al olvido, bótalo a las calles, ese es sinvergüenza y mantenido. Bueno, gracias, gracias, Marisol, contigo me voy a la pausa, retornamos, tenemos más en exitosa la radio del Perú. Prende la escandela, échalo al olvido, ya regresamos con exitosa noticias con Manuel Rosas. Ahora en tu kiosco favorito, con el cupón que aparece en tus diarios exitosa y caribeña, puedes llevarte tu cuaderno anillado universal, a mitad de precio, a solo diez soles. Son distintos modelos para todas las edades, en tamaño a cuatro, tapa dura, extra blanco, de ciento sesenta hojas, no pierdas esta oportunidad de llevarte un cuaderno de alta calidad a un súper precio de diez soles, más el cupón que aparece en tus diarios, exitosa y caribeña. Precio regular sin cupón veinte soles, promoción válida solo en kioscos de Lima metropolitana. Amiga, te vengo a decir que estas voces que cautivan, cuerpos que enamoran, las chicas más hermosas y talentosas que causan furor en sus presentaciones. alma bella, la agrupación femenina, número uno de Perú. Teléfonos para contratos nueve, nueve, uno, sesenta y seis, cuarenta y siete, ochenta y ocho, nueve, nueve, cero, cero, setenta, cuatro, noventa y siete, nueve, cincuenta y dos, cero, veinticuatro, dos, veinticinco, alma bella. Todos los días, diario exitosa, te entrega completamente gratis la colección Guariques y Buffet, una recopilación de las más variadas recetas preparadas por los más distinguidos chefs del Perú, una lámina con tu receta en fino papel cuché, que además contiene las direcciones de los mejores restaurantes de nuestro país, reclámalo gratis con tu diario exitosa, te informa con la verdad, a solo un sol. Síguenos en las redes sociales, en Twitter, arroba exitosa PE. Continuamos con exitosa noticias con Manuel Rosas. Esta es la hora, pero estamos a las doce de mediodía con treinta minutos, la jefa de la oficina de control de la magistratura, Ana María Aranda Rodríguez, está también dando una conferencia, ojalá lo más pronto posible tengamos el contacto para que, ¿sí? ¿Estamos con Erika? ¿Vamos con Erika? Ok, vamos con Erika. Erika Rado está precisamente en la conferencia. Erika, la escuchamos, adelante. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Información en vivo, así es, la jefa de la oficina de control de la magistratura, Ana María Aranda Rodríguez, que pronuncia precisamente acerca de las acciones adoptadas a razón de estos audios que involucran al presidente de la Corte Superior de Justicia del callao, Walter Ríos. Entonces, vamos a escuchar, entonces, este pronunciamiento. Las decisiones que vamos a hacer, emitamos una decisión final que conlleve la sanción correspondiente. Éxitos. Las personas que van a ser apartadas de sus cargos son las siguientes. El doctor Walter Ríos Montalvo, presidente de la Corte del Callao. La doctora Mónica Rosmery Ollocinchi. Y les vamos a la doctora Mónica Rosmery Ollocinchi, jueza supernumeraria del Juego de Paz Letrado de la Comisaría de Alicio Ponte Callao. El doctor Raúl Ernesto Salcedo Rodríguez, juez supernumerario del once juzgado de investigación preparatoria del Callao. El doctor Walter Linares Saldaña, juez supernumerario del séptimo juzgado de investigación preparatoria del Callao. El doctor Miguel Ángel Miranda Mendoza, juez supernumerario del quinto juzgado de familia del Callao. Y además se ha dispuesto la remisión de las copias necesarias a la gerencia de personal en relación al procedimiento administrativo disciplinario que se le debe instaurar a tres funcionarios que también estarían vinculados con estos hechos que se han dado a conocer y que son las personas de Gianfranco Martín Paredes Sánchez, Nelson Aparicio Piezaga y la persona de Verónica Esther Rojas Aguirre. De tal manera que estamos cumpliendo con hacer este anuncio, sobre todo para esclarecer cuáles son las competencias de la Oficina de Control de la Magistratura. Hemos escuchado algunas opiniones que han expresado que la Oficina de Control no quiere tomar una decisión, que habría un aparente proteccionismo, tolerancia de estas conductas. Eso es absolutamente falso. Nosotros hacemos nuestro trabajo serio. Están viendo ustedes que ha habido necesidad de acopiar estos medios de prueba para dictar una resolución que esté arreglada a derecho de acuerdo a nuestra normatividad. Al momento de abrir el procedimiento administrativo disciplinario, hemos establecido los cargos que van a ser materia de investigación, de tal forma que estamos encauzados en una actuación disciplinaria que debe dar un buen resultado. Por otro lado, señoras periodistas, también hacemos de su conocimiento que con motivo de los anuncios que ha hecho el Presidente de la República, el Poder Judicial ha nombrado una comisión conformada por algunos jueces supremos y también por mi persona como jefa de la Oficina de Control y que lo destacable es que sí, estamos con toda la idea de efectivamente hacer mejoras, hacer cambios, sí sabemos de la eficiencia en el servicio de administración de justicia, pero también es bien importante que se haya entendido ahora que es necesario fortalecer al órgano de control. De tal manera que se nos ha expresado que se nos va a dar todo el apoyo de parte de la... Muy bien, ha sido la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura, Ana María Aranda Rodríguez, creo que ha hecho lo sustancial, y lo sustancial es que está abriendo procesos administrativos disciplinarios, lo que todo el mundo esperaba. Ha dicho que se ha tomado el tiempo porque tenía que agenciarse las pruebas y las evidencias, y al abrir el proceso administrativo disciplinario, entre otras cosas, lo que define es un tema de suspensión, o en todo caso dejar sin efecto momentáneamente los cargos a varios de los magistrados, inicialmente o arrancando con Walter Ríos Montalvo, que es el presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Mónica Hoyos Pinchi, Raúl Salcedo Rodríguez, Walter Linares Saldaña, todos ellos magistrados igual que Miguel Miranda Mendoza, y tres funcionarios como Joan Franco, Nelson Aparicio y Verónica Rojas Aguiar. Yo estoy acá en estudios con la decana del Colegio de Abogados del Callao, Flor de María de Ormorán, que ha estado conmigo justamente escuchando las declaraciones de la jefa de la Oficina de Control de la Magistratura. Qué gusto saludarla, doctora. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué opinión le merece esta, digamos, esta información de último minuto que acaba de soltar? Se acaba de soltar desde Orma. Ya era hora de que Orma se pronunciara, nos causaba extrañeza que hasta ahora ya estamos al quinto día de las revelaciones de estos audios que comprometen la dignidad del Poder Judicial, que comprometen a toda una corte como es la Corte Superior de Justicia del Callao. Nos causaba extrañeza que en cinco días no hubiera un pronunciamiento. Evidentemente, el día de hoy se ha hecho un pronunciamiento respecto a algunos magistrados que van a ser separados del cargo, ¿no? Lo que nosotros exigíamos como representantes de la sociedad civil en el Callao era la separación inmediata del doctor Walter Ríos. Porque hasta antes de esto el señor Walter Ríos seguía como presidente de la Corte tomando unos días de descanso, o sea, en condición de licencia o de descanso, no sabemos. Sí, sí, sí. Se suponía que él tenía que reintegrarse el día de ayer. No se ha reintegrado, sigue como presidente enterino el doctor Peirano y, bueno, ya era hora de que se tomarán las medidas correctivas. Bueno, aquí hay como varias cosas. Bueno, esto que es lo último. Entiendo, suspenden sus funciones a él y a varios más, pero en el marco de un proceso disciplinario administrativo que entiendo debe terminar en sanciones, ¿ok? Por supuesto. ¿Qué posibilidades de sanciones habría luego del trabajo de la Oficina de Control de Magistratura? ¿Una destitución definitiva? ¿Cabe, por ejemplo? Sí, cabe una destitución definitiva, al menos para el doctor Walter Ríos Montalvo. El OGMA va a tener que presentar su informe y su pedido de destitución al Consejo Nacional de la Magistratura. Los otros jueces que ha mencionado son jueces provisionales o supernumerarios que trabajaban en el caída. De los cuales, déjeme decirte, no teníamos conocimiento que tuvieran problemas, ¿no? Que tuvieran implicancia. Que tuvieran implicancia porque en el caso de la doctora del juzgado de paz y el doctor Salcedo son jueces supernumerales. Supernumerales. Bueno, en el caso de Mónica hoy estaba claro, ¿no? Porque hay un audio que aparece en donde se evidencia que es una recomendación en una coordinación que se hace incluso con Inostrosa Pariachi, ¿no? Que además es amiga de otro juez supremo. Estoy recomendándole a la amiga de fulano y tal que es un juez supremo que está en el nivel de Inostrosa Pariachi. Se establece la coordinación entre Inostrosa Pariachi. Expresidente además de la Corte del Callao con el actual o el entonces presidente de la Corte del Callao para declarar. Entonces, ahí sí la implicancia estaba más o menos clara. Quizás lo que faltará explicar, y me imagino que se explicará después, es la implicancia de Raúl Salcedo Rodríguez, la implicancia de Walter Linares Saldaña, la implicancia de Miguel Miranda Mendoza. La implicancia de Gianfranco, por ejemplo, está clarísima también. Es el hombre que... Ellos sí, claro. Directa, el hombre de confianza de Walter Ríos, el que está pidiendo los whiskeys, el que está pidiendo los dos mil soles. El chofer, la secretaria de confianza, yo creo que sí, ellos sí merecían ser apartados del cargo, ¿no? En realidad debe haber una reestructuración total en la Corte del Callao. O sea, tiene conocimiento. Pero no se ha dispuesto una reestructuración, ¿por qué? O sea, es lo que planteábamos hace dos días, cuando yo he conversado con el doctor Angulo, que por supuesto no tiene ninguna responsabilidad, finalmente le han designado como miembro a esta comisión evaluadora. ¿Por qué no se ha tenido en el Callao, que tiene diez veces más razones si comparamos con Ucayali? Diez veces más razones si comparamos con Simbote, con Ancash, perdón. Tiene diez veces más razones. Sin embargo, con Ancash y con Ucayali han sido más drásticos, más duros. Intervención, reorganización, reestructuración. ¿Por qué aquí temblamos cuando hacemos cosas en el Callao? Y ya se ha intervenido el Callao. Ya está el doctor Lama con el doctor Angulo. Están revisando todo el procedimiento administrativo para la designación de presidentes, para la designación de jueces supernumerarios. Ellos van a tomar la decisión final. Tienen un corto periodo de plazo. Están en investigación. Yo espero que a más tardar el día lunes tomen la decisión que corresponda. Efectivamente. Pero no es una intervención, ¿no? Es una intervención. Pero no es una comisión. Se llama comisión evaluadora. Claro, pero ellos están... Pero gestión de gobierno, por ejemplo. A gestión de gobierno, no. Claro, pero o sea, si Ogma no daba esta decisión, perfectamente, legalmente, constitucionalmente, el señor Ríos hubiese podido regresar el lunes sin mayor complicación, sentarse en su despacho, seguir despachando a la espera de lo que esta comisión evaluadora defina. O sea, ¿por qué no somos más drásticos? Cuando, por ejemplo, Duverly Rodríguez dice, no podemos hacer más. Sí, sí se puede hacer más. Sí se puede hacer más. Se puede intervenir. Se puede hacer una revisión del currículum de todos los magistrados. Se sabe que también hay una magistrada superior que está siendo investigada. Sin embargo, no ha sido nombrada. Se tiene conocimiento por los periódicos y toda la gente que le tiene en Callao que esa magistrada salió de la Sala Nacional un día antes, se incorporó a la Corte del Callao para decidir votar por Ríos. O sea, fue el voto que le dio como ganador al doctor Ríos en la presidencia. Ahora, Ogma no ha tomado ninguna decisión ni los nombres. Ni los nombres. Ni los nombres. Hay otros magistrados que también estarían dentro de la maquinaria del doctor Ríos. Tampoco se le nombra. Nosotros, el problema que tiene el Colegio de Abogados del Callao como representante de la sociedad civil es que nosotros desde el 2006 estamos pidiendo nuestra incorporación al Consejo Ejecutivo Distrital del Callao y sin embargo hasta la fecha usando varios subterfugios no se nos ha permitido ingresar. No se nos ha permitido como veedores trabajar dentro de la Corte en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial como lo hace, por ejemplo, a nivel nacional el doctor Pedro Angulo. El doctor Pedro Angulo es representante de los abogados ante la Corte Suprema. Nosotros hemos designado un representante ante la Corte Superior del Callao y sin embargo, mira, han pasado ya tres años y... Ahora se sabe por qué, ¿verdad? Ahora ya tenemos conocimiento porque de haber ingresado hubiéramos tenido conocimiento y nosotros inmediatamente hubiéramos puesto nuestra voz de alerta porque no lo vamos a permitir. Además, el concepto de Walter Ríos que se deja ver perfecto o escuchar perfectamente los audios es clarísimo. Los amigos, apoyar a los amigos apoyar a los amigos que te han apoyado no entran los mejores sino los mejores amigos o sea, su concepto de grupo de organización, no digo banda pero no puedo decir su concepto de organización es clarísimo, o sea su concepto de que este no es una institucionalidad sino casi un nivel de club entonces es imposible que le traigan a la decana que va a ser una piedra en el zapato ¿no? El doctor Walter Ríos Montalvo tiene su única colegiatura y él y su señor esposa tienen única colegiatura en el Callao ¿no? Y nosotros sabemos a qué candidato apoyó nosotros sabemos la vinculación que tiene con el esposo de esta candidata que fue de la doctora Peña ella ella lo apoya el doctor Ríos la ha apoyado abiertamente sin embargo la doctora Peña no pasó de la primera de la primera vuelta él ya no fue a votar en la segunda vuelta solo fue y votó por ella pero su candidato no salió por lo tanto no yo pienso yo claro es una idea personal que tampoco la digo a nombre institucional yo pienso claro yo pienso que por eso como no somos el grupo de sus amigos no se nos ha dejado ingresar ya lo que pasa es que hay que romper esta cadena dentro del Callao hay que romper esta cadena de los jueces de los abogados amiguisimos de los vocales amiguísimo de la corte nosotros somos un grupo nuevo somos grupo que hemos trabajado en Callao y Lima tenemos tres abogados dos abogados netamente del Callao yo a mí se me critica ¿por qué? porque yo he trabajado en la corte superior de justicia en Lima treinta años ¿no? entonces se me interpuso una tacha porque decían que yo no tenía el tiempo suficiente como abogado litigante en el Callao eso es mentira porque yo vengo litigando en el Callao desde que salí del Poder Judicial y después ingresé yo he trabajado en COFOPRI y he trabajado que es una institución a nivel nacional llevando casos también en el Callao entonces yo sí tengo el tiempo necesario como para poder ejercer el decanato del Colegio de Abogados del Callao tengo más de veinte años de colegiatura en el Callao y soy netamente del Callao no tengo otra colegiatura como cinco de los miembros que conforman mi lista correcto ahora otra cosa en el plano penal porque eso es lo es un asunto de administrativo disciplinario en el plano penal el asunto que está trabajando la inversión que debería hacerse me imagino desde la fiscalía y de la solicitud de prisión preventiva ¿dónde está el señor Ríos? ¿y por qué no se solicita para él una prisión preventiva como si se está solicitando por ejemplo para este en este caso bueno para él se está solicitando la prisión preventiva ¿verdad? pero él no está no se sabe dónde está mira son cinco o seis días y que recién hoy día funcione ONMA y sal y emita su comunicado ¿qué ha pasado con el Ministerio Público? sabemos ¿no es sintomático que sea la Procuraduría la que pida y no el Ministerio Público? ellos necesitan sabemos que el Ministerio Público necesita una autorización especial porque se trata de un vocal superior ¿no? ¿necesita eso? ¿necesita eso? ¿de quién? no es el fiscal de la nación tiene que nombrar un fiscal supremo de investigación ¿pero eso no es para el efecto de un vocal supremo o de un juez supremo? juez superior también juez superior también un juez superior no puede ser juzgado por un juez de primera instancia tiene que ser por vocal supremo pero por ejemplo se ha corrido se ha corrido se ha corrido rapidito con el pedido por ejemplo de impedimento de salir del país para Inostrosa Pariache lo pide lo pide un fiscal supremo un juez supremo lo acepta inmediatamente en cuestión de horas se acepta ¿por qué no pasa ahí lo mismo? ¿por qué no pasa lo mismo con Río? por eso nosotros invocamos a nuestras autoridades para que hagan lo mismo yo ayer en una entrevista dije bien claro que producirse la fuga de Ríos o de Inostrosa lo único que va a demostrar es la inoperancia de nuestras autoridades judiciales sea Ministerio Público Poder Judicial CNM y Congreso de la República por lo menos si nosotros sigue hablando hasta ahora hablamos ¿qué va a decir el ciudadano de pie? ¿cómo se va a sentir si uno mismo como padres de familia nos sentimos horrorizados por los comentarios que se han emitido ¿qué va a decir el ciudadano el de la esquina? ¿qué es lo que está pasando en el Poder Judicial? ya no creen en nuestra justicia y tienen toda la razón no creen en nuestras autoridades yo te diría algo más no solo reforma del Poder Judicial reforma del Congreso ¿qué hace el señor Becerril en la comisión de investigación del CNM si su señor esposa es abogado y trabaja en el CNM? pero bueno de esos descargos estamos llenos en la política justo sobre este tema para tener porque sé que usted está con el tiempo limitado expectativas sobre la reforma expectativas sobre esta comisión y expectativas sobre lo que están haciendo porque están haciendo doble cosa acaba de decir la señora de la OGMA que está convocada por su presidente por Duberlín para otra comisión estamos trabajando dos comisiones ¿verdad? la comisión del Poder Judicial y la comisión de de la presidencia de la República la comisión que ha creado el gobierno tengo entendido que es para emitir un proyecto un proyecto que el presidente lo va a presentar el 28 de julio al Congreso para la reforma del Poder Judicial ¿no? me parece correcto también me parece correcto que la casa se limpie por dentro que sea pero que tengan cuidado quiénes son los magistrados que van a intervenir hay que tener en consideración que hay muchos magistrados que han sido nombrados por este consejo de la magistratura al que nosotros ya tenemos muchas dudas ¿ha visto los nombres de la comisión designada por por este por el gobierno por Vizcarra bueno sí está de ella Reboreo está de ella Reboreo que es una excelente bueno él es este embajador muy conocedor del derecho este internacional internacional el doctor Sivina que ha sido uno de los propulsores de la reforma del Poder Judicial él nos ha computarizado y ha digitalizado toda la administración de justicia en la época en que él fue presidente tenemos a dos defensores del pueblo el defensor interino que fue el doctor Luna y el doctor Walter Albán que ha sido defensor del pueblo que conocen la necesidad y clamor de justicia de las personas digamos creo que digamos creo usted que podríamos darle hay que tener fe hay que tener esperanza que las cosas van a cambiar porque no todo puede ser negativo en esa vida nosotros tenemos fe que las cosas cambien nosotros queremos como colegio de abogados como parte de la sociedad civil poder aportar algo para la transformación del callado gracias ha sido la doctora Flor de María de Ormorán decana del colegio de abogados del callado en otro momento solamente podemos hablar un poquito más gusta saludarla muchas gracias muchas gracias esta es la hora estamos a las doce de mediodía con cuarenta y nueve minutos y sobre esta comisión de reforma del sistema judicial encabezada por Alan Wagner vamos a hablar con Ángel Delgado analista político que futuro le ve a esta comisión si cree que va a generar consenso yo estaba leyendo ya algunas declaraciones Mario Mantilla por ejemplo ya ha dicho que explique el presidente cuáles han sido sus criterios se ha precipitado primera voz política que sale del congreso el fujimorismo de hecho sepas Ángel que gusto saludarle ¿cómo está? buenas tardes Manuel muy buenas tardes y muchas gracias por esta por esta entrevista bueno ¿qué opinión te merece este grupo? encabezado por Alan Wagner Tizón y designado por el presidente de la república para hacer esta esta propuesta de reforma del sistema judicial bueno me traen varias sensaciones en primer lugar y poniendo esto por delante se trata de un nutrido grupo de brillantes juristas gente que tiene trayectoria en el escenario político en el espacio público y ese punto de vista está bien en segundo lugar creo sin embargo creo que habría que hacer alguna estatingencia toda vez que ahora hay una enorme suficacia para que quien se vuelve juez tome distancia de los casos y no funcione como abogado creo que habría que advertir que ahí hay algunas personas que repito sin armar sus méritos algunos trabajan para estudios particulares y en consecuencia en el ambiente que es para donde nos encontramos que podría tener con un fundamento que quienes titulan y responden a importantes estudios que compiten en el escenario judicial por alcanzar sus pretensiones sus puntos de vista van a tener una orientación determinada que podría asesgar el curso de la reforma que creo que es pretendible y en segundo lugar creo por otro lado señalar que repito otra vez más respetando la integridad de cada uno de ellos muchos de ellos son amigos míos creo que hay mucha gente vinculada a mi universidad a mi universidad católica y a ciertas posiciones que podrían generar rechazos en otras tiendas políticas y creo que si se trata de hacer una reforma debería tener un consenso más amplio universal por ejemplo creo yo que ahí podría estar un magistrado muy importante que ha sido presidente de la corte suprema el doctor Villestein por ejemplo que tiene posiciones distintas expresadas en sus fallos y que es una voz que no puede ser en absoluto destreseada mitigada porque representa un sentimiento de la comunidad nacional por eso yo creo que la comisión si tiene podría ser tener un sesgo determinado y podría también haber alguna suerte de incompatibilidad entre personas que fungen de abogados y que luego podrían hacer una reforma que pueda servir a los intereses que puedan servir creo que hay que evitar ese tipo de cosas creo que hay que recomponer ampliar la comisión hacerla más universal porque si queremos todos sin excepción mejorar nuestra la calidad de la justicia no debemos prestarnos desde este saque a este tipo de le voy a le voy a le voy a le voy a ayudar mucho más en este tema y le voy a leer los nombres y le voy a preguntar si se quedaría con Alan Wanda ¿se quedaría usted? bueno si él es una persona es una personalidad creo que Delia le parece que tendría algún conflicto de interés no por supuesto que no Hugo Sivina que es un magistrado que en todo caso está ya en condición de no activa presión de la Corte Suprema presión de la Corte Suprema yo creo yo creo que deben estar yo creo que estos tres no tienen ninguna discusión no 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 ¿quiénes te parece que podrían tener sesgos? Samuel Abad con Walter Albán por ejemplo digo yo no tanto por ellos porque repito es legítimo que tengan su posición yo no estoy en contra de lo que ellos piensen quizá yo piense como ellos lo que yo estoy sosteniendo es que debería haber posiciones de juristas que tengan que respondan a otros criterios a otros puntos de vista para tener una comisión por ejemplo alguien como Bill Stein repito aquí no hay crítica a ninguno de las personas son muy amigos míos los conozco somos colegas en la universidad sino yo creo que para o sea te parece que te parece que representan una sola corriente una sola visión una sola forma de concebir bueno el derecho la sociedad la política el sistema judicial y lo que tú dices es que si queremos dar una visión más integral necesitamos posturas digamos que no no mantenga ese acorde sino que puedan entrar en discusión con posturas diferentes para ver si se puede sacar un consenso de eso se trata justamente porque mira tú repito siendo legítima la postura que puedan tener cada uno ni siquiera las estoy cuestionando no estoy dipendiando ni mucho menos sí sí creo que debería haber otras voces porque de lo contrario va a haber sectores de opinión que ya van a empezar a señalar ahí están los caviares ahí están las posiciones de tal 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 cuestión y hay puntos de vista muy diferentes pues en estos temas jurisdiccionales pero para establecer el sesgo para decirle sesgo darle contenido a esa expresión estaríamos hablando de que en general este grupo parece muy caviar acuérdate de mí que eso es lo que van a acusar en el congreso de la república y en otras ya lo están diciendo eso ya ya lo estoy escuchando no ya lo están diciendo ya lo están diciendo ves me adelanto es evidente pues es evidente ya tú pones vamos a hablar de fútbol ya tú pones gente vinculada a la alianza toda mayoría entonces los de la U van a pitear van a poner el grito en el cielo ¿no? ¿correcto? ya de eso se trata entonces hay que buscar pues consensos o sea en estos temas no hay verdad absoluta ahora una cosa hay que jugar con mayorías más amplias para ser sinceros también en un detalle nosotros hemos visto saltar la PUS en el Consejo Nacional de la Magistratura y a partir de ahí por supuesto una contaminación en otros sectores que evidentemente también hace ratos gritaban la infección el corte el callao el corte suprema alguno magistrado ok y esto llama como a una doble acción una acción más rápida más efectiva que se supone debería ser separación del cargo mientras se hacen los procesos abrir procesos que también deberían ser lo más rápido posible administrativos penales políticos porque todos esos hay entre los magistrados por ejemplo del Corte Suprema y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura pero otro otro nivel que no debería estar necesariamente apretado por el tiempo nadie dice que tienes la pelota para cinco años pero no sé si al 28 de julio esta comisión que entiendo se instalará en el mejor de los casos hoy y hoy ya estamos a 13 de julio es decir en 15 días vamos a ser sinceros usted que es un hombre de la academia también en 15 días entre estas personalidades discutir y proponer y armar articular un cuerpo de reforma ¿alcanza? mire por supuesto que no el tiempo es muy precario supongo que van a presentar algunos lineamientos de algún proyecto de norma general pero una reforma tiene mucho más alcance la reforma que hemos vivido y las propuestas inclusive la última que es el Seria Jus que se hizo hace unos unos años más o menos adelante duró mucho más tiempo entonces aquí no por mucho madrugar uno amanece más temprano como dice el refrán tener cuidado con eso entonces hay que avanzar siempre por pasos yo creo que aquí englobar todo y creer que como todo hay que reformarlo y con lo cual yo otra vez estoy de acuerdo pero uno almuerza poco a poco uno almuerza plato por plato ¿no? pero si esta comisión no es capaz de alcanzarle un proyecto porque lo que ha dicho Vicar es eso o sea Vicar no voy a proponer ningún lineamiento Vicar ha sido específico en el mensaje 28 de julio voy y llevo el proyecto de reforma es decir y un proyecto de reforma es un proyecto ya es un cuerpo articulado que está precisamente bueno ya está definitivamente empezado y terminado para que forme parte del debate en el parlamento y por eso yo pregunto no sé si este este colectivo de personas puede presentar poco tiempo un cuerpo específico de reforma tal lo que alguien tenga preparado un proyecto yo le voy a poner un ejemplo para ver las diferencias ¿no? por ejemplo en cómo elegir al 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 cómo elegir juez ¿no? tenemos el modelo este corporativo de sociedad civil de de pensatismos electorales por cuerpos que yo creo que ha fracasado que es el Consejo Nacional de la Magistratura alguien podría proponer volver al al régimen donde los magistrados serán elegidos por los representantes de la nación como son los como son elegidos los miembros los miembros del Tribunal Constitucional en acto de transparencia pública que permite calificar a las personas mejor que en pequeños corrillos donde te preguntan cómo se prepara el ceviche de pato como hemos visto por los videos entonces ahí tenemos dos visiones por ejemplo ¿te dan cuenta? para para entender hay hay gente que entiende que la sociedad civil tiene un rol protagónico en esto entonces los enfermeros los psicólogos los antropólogos ingenieros son los que van a determinar en mayoría este organismo como ha sido hasta hasta el momento ¿te dan cuenta? otros otros van a decir que sean elecciones como si las elecciones por ejemplo democráticas populares que son válidas para formar gobiernos y representantes sirvieran por ejemplo para nombrar médicos que van a llevar adelante una operación dedicada de cirugía o un tema pulmonar o del corazón ¿te dan cuenta? hay cuestiones que no responden a la selección por mecanismos electivos o democráticos la democracia sirve para algunas cosas pero a otras no y aquí yo creo que esa es una mezcla y eso es la mezcla que ha habido en el consejo de la magistratura y no solamente fue defendida por lo claro eso te vuelve a plantear el debate respecto a que otra vez el debate político le das más poder a este congreso este congreso que para definir ahora miembros del consejo nacional de la magistratura este congreso que tiene representantes de partidos que no existen de partidos que no son partidos de partidos que la verdad es que eligen entre ellos de la peor manera y donde sus militancias prácticamente son bueno pues evasivas fluctuantes muy pequeñas muy poco consistentes en fin o sea esa reforma te lleva y te obliga a otra reforma así es ahí viene la complejidad yo entiendo esa crítica que se hace pero también digo lo siguiente yo creo que es mejor que elige el parlamento de cara al público como ha elegido a los miembros del tribunal constitucional que podrán haber reparos sobre políticas pero nadie va a negar que son personas íntegras y de un gran conocimiento profesional en los temas en los cuales están metidos se dan cuenta eso ha sido porque la elección ha sido abierta y es donde la opinión pública tenía mucha oportunidad se hacía de cara la opinión pública en cambio el otro sistema donde hay delegados de las universidades particulares de las públicas de los colegios profesionales del colegio de abogados que mandan un delegado motivado por algunos intereses específicos que no terminamos de conocer yo no sé si es mejor sistema que una elección abierta pública a través del congreso de la república el congreso también elegió al defensor del pueblo y más o menos hay consenso en ello correcto mucho cuidado yo entiendo además que no podemos mezclar que no podemos mezclar las cosas con nuestras convicciones políticas no me gusta el congreso actual este congreso va a cambiar de aquí a un par de años se da cuenta pero yo estoy hablando de instituciones en todo el mundo los jueces se eligen por los representantes populares en Estados Unidos el presidente de la república incluso y son jueces de primera se da cuenta el problema es a quien se elige pero este mecanismo híbrido lo que tenemos ahora del consejo nacional de magistratura yo creo que es el más perverso de todos y ahí están los resultados más aún cuando tienes una sociedad civil no organizada estableces un sistema como decía ayer estableces un sistema vives en un país en donde la democracia se hace tan pero tan representativa y sin embargo las representaciones son caricaturas entonces es como querer sacar una selección con gente como Mbappé o como Griezmann pero no tienes equipos o sea no vas a poder conseguir nunca una selección que compita como Croacia ahora de repente jugando con Alemania o jugando con quien fuera en la campeonato mundial si tienes los clubes que tienes los clubes son los que terminan dándote los jugadores los partidos son los que terminan dándote los políticos y la sociedad civil en sindicatos en organizaciones en asociaciones en colegas profesionales que la verdad es que también tienen una pobreza de representación increíble así es o sea la crisis de representación no solo de los partidos políticos hemos hablado mucho sobre eso pero también de la sociedad donde están los sindicatos donde están los gremios los colegios profesionales por favor yo creo que ahí el problema fundamental entonces hay gente que habla a nombre de los abogados por ejemplo el señor Noguera habla a nombre de las universidades privadas yo no sé de las facultades de derecho ese es mi representante yo no sabía que era mi representante sí claro esa gente está pero avergonzadísima de esa representación y la mitad el noventa ni siquiera sabía que eran sus representantes y que tenían una universidad católica habrá protestado por eso yo supongo es posible que hayan elegido a un propuesta además propuesta además de TeleSum propuesta además del señor Luna Gómez y le tiene la facultad de derecho y tiene pidiendo favorcito para la facultad y luego estos luego estos se eligen al jefe de la OMP y el jefe de la OMP termina por supuesto apoyándole al candidato de Luna Gómez o al partido de Luna Gómez o sea más descaro ese es el tema de fondo ese es el tema y ahí hay unas rotas ese es el tema de fondo ese es el tema de fondo el señor jefe de la OMP cantando tango una cosa final y no quiere renunciar sí pues no quiere en 30 segundos le da futuro o no le da futuro a esta comisión bueno yo creo que la comisión puede terminar con un proyecto el problema es cómo se implementa me refiero me refiero a la crítica de la caviarada supuestamente así a lo que van a venir la gente así de repente le obliguen a torcer el timón a a a Vizcar o sea el otro sector el sector no caviar aceptará este grupo eso digo que es la mitad del país que es la mitad del país por si acaso ahí está la verdad pues la mitad del país así que reconocer por eso yo digo yo creo que yo creo que ahí va a tener que parar un poco el carro un poco al costadito y ampliar la comisión por ejemplo yo estoy pensando en alguien como Bielstein Bielstein es un es un magistrado Bielstein podría podría equilibrar la cosa pero lógico a mí no me yo no yo no simpatizo con Bielstein en sus ideas yo entiendo su razonamiento entiendo perfectamente estamos hablando de la de de lo que realmente es la política y de las representaciones que hay de las voces que hay de las visiones que hay y si queremos armonizar pues no hay que ponerlas todas obligándolas a un consenso básico esa es la idea así es correcto si queremos estar en serio si no lo contrario es el trunfo de una facción sobre otra hoy triunfará el IDL mañana triunfarán los adversarios vamos a ir de tumbo en tumbo porque la historia es así se van desplazando poco a poco y nos negamos al consenso perfecto muy bien así es ese es el tema de fondo gracias Ángel un abrazo gusto saludarle a ti Ángel Delgado analiza político nos ha señalado claramente la crítica más dura que se viene contra esta comisión es que esta es la reputación de la caviarada no lo está diciendo él como 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 que sino que es la que se viene hay una especie de monocorde en esta comisión voy a la pausa retornamos tenemos más estamos en exitosa la radio del Perón ya regresamos con exitosa noticias con Manuel Rosas ¿Quieres llevarte quinientos soles contantes y sonantes a casita? tu diario caribeña que adelanta la gratin con cuatro premios de quinientos soles cada semana desde este martes diecisiete registra el código que aparece en la parte superior de la portada en triple W punto radio caribena punto B o llamando al seis cuarenta y dos noventa y uno sesenta y nueve los sorteos son cada viernes a las cinco de la tarde y lo puedes ver en vivo a través de nuestra página web ¿Qué esperas? no te quedes gana tu gratin de quinientos soles que te regala tu diario caribeña los ganadores se publican los domingos para recoger el premio debes traer el caribegrama correctamente resuelto además del código ganador porque los políticos a los que elegimos no solo eran ladrones sino eran ineficientes más del cincuenta por ciento de los presos peruanos están bajo prisión preventiva pero ellos no son ni millonarios ni políticos eso es lo que vieron resolver y en vez de hacer eso se tiraron la plata hasta nuestros sistemas de control estaban diseñados para que la corrupción florezca de lunes a viernes de diez a doce y ahora también los sábados de nueve de la mañana a doce del mediodía nos encontramos aquí en exitosa la radio del Perú no se lo pierda la fiebre papilonera que se apodera de toda sudamerica de toda sudamerica papilón en facebook exitosa noticias el micro informativo de exitosa en exitosa la temperatura en lima dieciocho grados en chiclayo veintiuno en puno once grados una y ocho propuestas concretas para recuperar confianza en la justicia promete alan wagner la comisión de reforma del sistema de justicia presentará propuestas significativas que permitan recuperar la confianza de la población en la administración de justicia y en los poderes del estado indicó el titular de dicho grupo consultivo alan wagner bujimorista dice que vizcarra se apresuró en conformación de comisión de reforma del sistema de justicia el primer vicepresidente del congreso de la república mario mantilla legislador de fuerza popular consideró que hubo un poco de precipitación en el presidente de la república martín vizcarra cornejo para designar a los integrantes de la comisión que se encargará de crear un proyecto de reforma judicial solicitan prisión preventiva para juez walter ríos procurador anticorrupción amado enco solicitó a la fiscalía de la nación la detención preliminar para el presidente de la corte superior de justicia del callao walter ríos montalvo involucrado en audios del escándalo actuación de ríos cumple con todos los requisitos para que cumpla una prisión preventiva sostuvo enco confirman multa de más de un millón de soles empresa que causó accidente en cerro san cristóbal sale especializada en protección al consumidor del tribunal del indecop y ratificó la multa de cuatrocientos cincuenta uite equivalente a un millón ochocientos sesenta mil soles impuesta en primera instancia la empresa atem te a sac razón social de green bus por el accidente en el cerro san cristóbal durante un recorrido turístico el pasado nueve de julio del dos mil diecisiete y que provocó y que provocó la muerte de diez personas exitosa está en conexión nacional una de la tarde nueve minutos tenemos información desde cañete con davis valencia información en vivo desde cañete camión de carga se voltea y sujetos inescrupulosos lejos de ayudar le roban al chofer el accidente se produjo camino al menares a la altura de la urbanización naranjal el camión de color blanco de placa x y sesenta y seis ochenta y ocho se volteó saliendo herido el chofer suárez antonio josep de veinte años lejos de recibir ayuda unos sujetos llegaron para bolsiquearlo y quitarle la billetera y otras pertenencias del joven dejándolo a él herido dentro del camión informó davis valencia para exitosa perú y desde chimbote nos informa rosario agreda pasión en vivo desde chimbote y en estos momentos periodistas vienen haciendo un platón en el frontis en el poder judicial y fiscalía donde pues colocados con una una bufanda color negra pues de cierta manera la mordaza no se puede dar a los medios de comunicación vamos a escuchar a algunos de los que están participando que revelemos nuestras fuentes cuando lo que deben ver no es el mensajero sino el mensaje entonces en ese momento los periodistas nos estamos poniendo de pie para exigir respeto a esta carrera noble y no vamos a permitir que se nos persiga todos tenemos que ponerlo de pie porque si se afecta al periodista se está afectando el derecho de la ciudadanía a ser informada libremente sin coacciones eran declaraciones de una de las colegas periodistas que son corresponsales de algunos medios en la ciudad de Lima y básicamente el día de hoy medios de comunicación periodistas se encuentran en el frontis del poder judicial y la fiscalía reclamando básicamente el hecho de no revelar las fuentes y toda la situación que se viene dando a nivel nacional referente a la importancia de poder realizar la labor periodística y no revelar la fuente de información Rosario Agreda desde Chimbote para Exitosa Una de la tarde once minutos tú estás en Exitosa seguimos con Manuel Rosa Exitosa Esta y otras informaciones usted las puede leer en Diario Exitosa con un lenguaje claro directo y objetivo reclama gratis su recetario Guariques y Buffet para toda la familia Diario Exitosa te informa con la verdad a solo un sol de ella Isitosa Chimbote Iquitos, desde las orillas del río más caudaloso del mundo, el Amazonas, naturaleza viva, selva maravillosa, una región mágica, de deliciosa y peculiar gastronomía. Iquitos, exitosa por su gente. Iquitos, exitosa, te informa con la verdad. Continuamos con, exitosa noticias, con Manuel Rosas. Este es la hora, Perú, estamos a la una de la tarde con doce minutos, Perú, esta es la hora, una de la tarde con doce minutos, la hora en todo el territorio nacional. Bueno, vamos con redes, ¿no? Sí, sí, vamos con redes. Hemos planteado una pregunta a propósito de lo que Amado Daniel Encotirao, procurador público especializado, ha solicitado. Hoy, aquí está el documento, carpeta fiscal número ciento diecinueve guión dos mil dieciocho, recepcionado ya en el Ministerio Público en la Fiscalía de la Nación, solicita detención preliminar judicial para Walter Benigno Ríos Montalvo, ya no es, por lo menos en funciones, presidente de la Corte Superior de Justicia Callao, por disposición de la Oficina de Control de la Magistratura que acaba de iniciar un proceso administrativo disciplinario, se le ha suspendido en el cargo. Suspendido está, está suspendido. Eh, pero nadie sabe dónde está, así que el procurador ha dicho, bueno, señor, prisión preventiva, reúne todos los requisitos para prisión preventiva. Solicítelo usted. ¿Quién tiene que soltar el Ministerio Público? ¿A quién? Al Poder Judicial. El Poder Judicial tendría que atender. ¿Cómo solicitó el impedimento de salir del país para inotos a pavias? ¿Y cómo el Poder Judicial aceptó en cuestión de horas? Cuando se quiere actuar rápido, se actúa rápido. Pues esa pregunta fue, ¿sólo para Montalvo, Ríos Montalvo, o para todos? Esa fue la pregunta. ¿Presión preventiva para todos los suplicados en los audios del escándalo? Con Judi. Nos enteramos de las respuestas. Judi, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes y buenas tardes a toda nuestra audiencia. Corte del Callao, que está en emergencia, además, ¿no? Está en emergencia. Vamos a revisar los comentarios. En cuidados intensivos debería estar. Juan Castilla agonizando, ¿no? Yo diría que a la morgue, porque eso huele a muerto hace rato. No le avisan. Oye, ya te has muerto, deberían decir. No saben, ¿no? Porque a eso huelen. Sí, a eso huelen. A eso huelen. Juan Carlos dice, es lo más lógico, ¿no? Prisión preventiva para todos. Aramayo Renato nos dice, para todos, incluso a los que se mencionan en los audios, hasta que se esclarezca y levante el secreto de las comunicaciones a cada uno de ellos. Entonces, estás hablando, Renato, de Martín Vizcarra también, a los mencionados. A ver, Juan Valverde. Oye, pero Vizcarra deberían iniciar algún, alguna investigación debería haber ahí, ¿no? Digo yo, o sea, el Puente Saz, hay varias cosas, hay varias menciones. Yo insisto que eso está pasando, Piola. ¿Por qué? No sé. Pero sí está pasando. Bueno, por la misma razón que pasaron Piola, Mercedes Saraos y Carlos Bruce, ¿no? Mencionados. Asumo yo por eso. Sí, pues. Juan Valverde nos dice, más que prisión preventiva, acción con los procesos para tener sanciones rápidas. Ya vimos lo que pasó con los sumales heredias. Los encerraron y siguen las investigaciones y seguirán y seguirán cuando tendremos la acusación fiscal. Edi nos dice, hay que tratarlos como delincuentes a los jueces corruptos y enviarlos a la cárcel. El Yanamayo de Puno dice, limpieza total nos deja acá una fotografía para más o menos saber a dónde irían. Por otro lado, César Gamboa dice, en un país donde se abusa de la prisión preventiva, sería lo que corresponde. En estos casos, el impedimento de salida está bien, pero las investigaciones se deben hacer con la cárcel. Y no esperando desaparecer pruebas. Y por cierto, ¿ya renunció Duberlé o está esperando el debido proceso, entre comillas? Dice César. Duberlé, Duberlé. No podemos hacer más, dice Duberlé. Roxana nos dice, pues sí, porque los jueces tienen corona, se pregunta, Roxana, ¿qué pasa? Oye, Duberlé, y Duberlé con el a... Hoy día no he escuchado ningún solo... Y Duberlé con el almuercito con camayo, ¿qué ha dicho? Nada, no ha dicho nada. Almuercito o cenita, sí. ¿Ah? Comidita. Comidita. La verdad es que si hablamos de comida, de almuercitos y de cenas, empachados estamos los peruanos. Indigestión nos va a dar. Indigestión nos va a dar. Y en mi tierra, no sé si es la tuya, en mi tierra hay una resina de un árbol que se llama ojé. Sí. ¿Ya? ¿También tú la acuerdas? También, también. A mí me daban de muchacho. A mí no me han dado, pero sí, sí, yo sé que... En mi época, bueno, mi madre, ¿no? Mi madre ha agarrado, ya entrábamos a colegio. Duele, ¿ah? Oh. Ya entrábamos a colegio, entonces las mamás creían antes esta cosa. Yo creo que sigue siendo, bueno, ok, ¿qué hacían? La mamá te agarraba y te daba tu purgante, ¿ok? Y nosotros era el ojé. ¿Y ese ojé? Eh, padre, no. Si te descuidabas un poquito, te ibas con el ojé. A mí me daban magnesia. Y luego te daban vitamina, por supuesto. No me daban leche magnesia, así se llamaba. También leche magnesia, claro. También antes de entrar al colegio me daban. Pero el ojé es una resina de un árbol natural, ¿no? Es natural. Es natural. Es como cuando te castigan con ixanga, pues. Por ejemplo, con ixanga. Sin correa, sino con la placa. Y entonces yo creo que aquí hace falta como unos dos litros de ojé. Y una ixangueada. Dos litros de ojé con una ixangueada, por lo menos de unos dos kilos de ixanga, una arroba de ixanga, y agarrar a la gente del Poder Judicial del Ministerio Público, o sea, una señora, y varios otros, y al Congreso probablemente, y meter una purgada que te manda, ya sabes, al inodoro, que sea unas dos o tres horas y sales, pero con cinco kilos menos. Ese ojé es bueno. Más de a pedir mi tierra para que vean cómo van a estar, pero ni piolitas van a estar. Terecitos van a estar. César Antonio nos dice, no me fío de ninguno. El Poder Judicial es la casa del jabonero. El que no se cae, resbala, dice aquí. Allí todos saben de qué pie coge el colega, salvo honrísimas, dice, excepciones. Dice César Antonio. Johan Sauna Velásquez nos dice, ¿de qué me vale decir que sí? Si de todas formas entre ellos se van a defender. Usando esa tontería, voy a decir yo, del debido proceso. Remijo Guillermo Torres nos dice, no sería así porque están cubiertos por el manto de la mayoría congresal y el presidente de la Corte Suprema y el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura. No podemos ilusionar al pueblo. No podemos ilusionar al pueblo. Con las prisiones preventivas. Seguimos con las preguntas. Carlos Rodríguez nos dice, cuando el debido proceso, entre comillas, es indebido. Yayo nos dice, también para el presidente del Poder Judicial, no lo salva nadie, a Duberlé. Y Eric Farfán nos dice, hace rato, ¿no? Y hace rato, ¿no? ¿Qué están esperando? Pero, 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 varios, varios están diciendo, ¿no? ¿Sí o no? Por supuesto. Yo, 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 yo estaba poniendo algunas cancioncitas. Buenísimo, ah, tu programa está entre, entre tan, está cochinada, me, me, me ha gustado tu programa. Este, Turri, y ahí hay una, ¿me escuchas, Turri? Turri, ahí hay una de hermanos Yaypen que creo que también nos puede ayudar. ¿Cuál? Una cosa que no lo puede decir ni tú ni yo, pero Yaypen sí lo puede decir. A ver. Si Yaypen estaría, si los hermanos Yaypen tendrían una, imagínate una fiestita en, ah, esas que están bailando ahí, porque hemos visto que están bailando. ¿Qué les cantaría, hermano Yaypen, a varios de estos que están involucrados en los Aos? A ver. No me lo puedo decir, ¿no? No, 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 no puede decir esas cosas. Pero es imposible tratar de olvidar lo que hiciste conmigo. ¿No te puedo bailar? Ojalá que te mueras, que todo el mundo se quede en vacío. Bailando y podemos. Hay que poner sombritos. Ah, ahí. Ok. Ok. Este es muy fuerte, Turri, no sea malo. Malo, Turri. Malo es este Turri. Judy, muchas gracias. A ti, Manuel. Esta es la hora, estamos a la una de la tarde con diecinueve minutos, la hora, en todo el territorio nacional. Me voy con Álvaro, Álvaro está en el Congreso de la República, está sesionando, perdón, sesiona la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta comisión que va a tener por lo menos un plazo de sesenta días para sancionar a los dos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y al juez supremo y nosotros a pariar. Se está desarrollando la sesión y Álvaro nos cuenta a todo el Perú. Álvaro, adelante. Gracias, Manuel. La información en vivo desde el Parlamento Nacional acaba de terminar en realidad ya la sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Ya. Quiero señalar que el día de hoy se ha debatido y también ha votado acerca de la propuesta del informe de calificación de la denuncia constitucional número doscientos doce, formulada por los congresistas Mercedes Arauz, Alberto Oliva, Guido Lombardi, Patricia Donaire y Carlos Cruz, contra los consejeros, en este caso, Julio Gutiérrez Pebe, Iván Noera Ramos y el magistrado César y Nostroza Pariachi, juez de la Corte Suprema de la Justicia, por la presunta infracción constitucional a los artículos treinta y nueve, ciento cincuenta, y cuatro, y ciento cuarenta y tres. Hay que señalar que esta denuncia ha sido aprobada por unanimidad por la sesión, mientras han habido dos también propuestas de informe de calificación de denuncia constitucional. Estamos hablando de la número doscientos doce y la número doscientos trece. Vamos a tratar de hablar con milagros. Estamos en vivo para que se desculpe la molestia. Precisamente acerca de esta votación que ha habido el día de hoy, la número doscientos doce y la dos doscientos trece han sido archivadas, y esto obviamente que ha causado suspicacia de repente para que nos informe acerca del artículo ochenta y nueve. No creo que no ha causado ningún tipo de suspicacia, simplemente según nuestro reglamento del Congreso, el artículo ochenta y nueve nos da algunos requisitos que debe contener la denuncia. Y estas dos denuncias insumplen con uno de los requisitos que dice que el denunciante tiene que estar directamente agraviado. Y él no ha aprobado que él sea el juicio directamente agraviado. Así que por esta situación ha sido declarada improcedente. Pero si un congresista podría pues tomar, ¿la verdad? Ah, eso sí, pero tiene que ser su curso normal. Va a tener que ingresar. Acaba de afirmar esto el vocero Wilber Rosa. Tiene que pasar la promesa de partes del Congreso porque ahí le van a asignar un número y luego pasaría a la subcomisión de acusaciones. Y nosotros la veríamos en la próxima sesión para ver si la acumulamos o no, pero es con el voto de todos los colegiados. Ahora, ¿cuántos días tiene para poder específicamente investigar su caso? Eso no, va a depender de lo que nos diga la Comisión Permanente. El día de hoy ya votamos por la procedencia de una de las denuncias, la cual yo estoy informando hoy día a la Comisión Permanente para que la Comisión Permanente convoque a los miembros de esta comisión, valga la redundancia, para que nos otorgue el plan. ¿Puede ser la próxima semana, calculo yo, porque lo hemos dicho junto con el presidente del Congreso, se está viendo la celeridad en este caso? ¿Cuánto sostenería su próxima comisión? No puedo decirte ahora, primero tiene que sostener la Comisión Permanente. ¿Puede ser antes que está al cambio, o no? Bueno, debería ser, ¿no? Esperemos que sea así porque estos hechos así lo ameritan. Muchas gracias. Manuel, hay que señalar entonces que ya en estos momentos se ha aprobado por unanimidad esta decisión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales de, pues, investigar a estos miembros del Consejo Nacional de la Magistratura. Estamos hablando de Iván Noera Ramos y el magistrado César Inostrosa y también, pues, al juez de la Corte Suprema de Justicia, estamos hablando de César Inostrosa. Te quiero mencionar que han sido dos, dos también propuestas que han sido archivadas y esto debido a que habían sido, pues, estos informes brindados, o mejor dicho, denunciados por terceras personas, es decir, por personas que no habían sido agraviadas y ellos también mencionaron lo mismo que el que el primer que la primera propuesta, es decir, la investigación contra estos magistrados y contra este juez. Ahora, esta, este tercer informe, que es el doscientos trece, ha sido, pues, ya tomado por el congresista de Frente Amplio. Estamos hablando del vocero, el señor, pues, Wilber Rosas. Y ahora, ¿por qué se ha declarado, mejor dicho, se ha archivado este, este informe? Y es que según el artículo ochenta y nueve, le insisto a los congresistas, el fiscal de la nación, o cualquier persona que se sienta directamente agraviada, pueden presentar la denuncia constitucional contra altos funcionarios. Y lastimosamente era una tercera persona que estaba, pues, denunciando a estos magistrados y también en el tercer informe era el decano del Instituto Geología de Junín, el señor Elías Vilcahuaman Minaya, quien estaba denunciando a Guido Águila, a Julio Gutiérrez, Iván Novera. Estos requerimientos han sido archivados y bueno, esto es el informe, precisamente, de la subcomisión de acusaciones constitucionales de nuestro país. Gracias, Álvaro, por la comunicación, gracias por el contacto. Estoy a la una de la tarde con veinticinco minutos ya y le tengo en línea telefónica Gustavo Gorriti, director de IDL Reporteros. Bueno, IDL y también el programa Panorama han recibido una documentación el día de ayer en el que, bueno, otra vez se vuelven a cometer varias torpezas. Bueno, la verdad es que es bien complicado calificar, pero es más complicado no calificar, porque torpe sí es torpe. Ilegal, ilegal. Digno de la más monumental ignorancia, por supuesto, esto, pero informe quién fue la persona que entregó los audios, dónde les entregaron los audios, cuándo te entregaron los audios, a través de qué medio te entregaron los audios. Le pregunto a un fiscal, le dice a un fiscal que responde a esto, un periodista o una empresa periodística. Insisto, esto es un monumento impresionante al descaro y a lo atrevida que puede ser la ignorancia y la ilegalidad, viniendo del Ministerio Público es mucho más grave. Y además se dice que si no lo hacen, o decían, perdón, se iba a poder remitir copias e incluso a percibirles por el delito de desobediencia a la autoridad. En buena hora quedó esto en nada. Gustavo, qué gusto saludarle, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, el gusto es mío. Me imagino que habrás hecho un esfuerzo por explicarte esto. ¿Has encontrado una explicación? Cuando leí por primera vez este documento, pensé inicialmente de que de repente era un chiste, una broma pesada y sin mucho gusto, pero luego me di cuenta que era completamente correcto. Y lo único que he podido estar limpio es que aunque lo recibí el día 11, ese oficio fue escrito el día 11, cuando todavía estaba vigente la citación de la Comisión de Esquitalización en la que se nos pedía exactamente lo mismo. es decir, revelar el secreto de nuestra fuente, la identidad de nuestra fuente. Yo solamente puedo entender de que hubo una suerte de coordinación ese día para que de dos frentes nos llegara de forma virtualmente simultánea la combinación a romper el secreto de la fuente periodística, que es una de las bases centrales de nuestra profesión, el mantener ese secreto de esa confidencialidad. Cuando él escribió esto, todavía no había escuchado la respuesta que le di yo y que le dio Rosana Cueva por parte a la Comisión de Esquitalización, que los hizo regular. Pero él la mandó y me imagino que lo mandó con ese lenguaje combinatorio, quizá pensando de que iba a tener algún grado de efecto. Que ustedes se asusten, Diego, no encuentro qué efecto, que ustedes se asusten, que ustedes son periodistas de hace dos meses, que no conocen lo elemental y lo básico del periodismo, que nunca han hecho investigación, que no saben cuáles son sus límites, y entonces yo les amedrento, yo les juego a la boca, ¿no? A la boca, y les digo, si no me dan, les apercibo por delito de dos meses a la autoridad, y ustedes me tienen que decir, aparte de dame todos, díganme quién les ha dado, dónde les ha dado, cómo les ha dado. Dios mío, o sea, eso es impresionantemente... Fue una muestra de matonería disfrazada, de tinterillada, y solo merecía la respuesta que le di, que le dio también Rosana Cueva, por su parte, y quizá a un poco más fuerte. Porque es absolutamente inaceptable que un fiscal, que hay que decir, es un fiscal supremo, está en línea a ser fiscal de la nación. Sí, claro. Que un fiscal supremo se atreva a mandar un documento que hasta un dictador tendría rubado. Lo hubiera pensado dos veces, por lo menos. Pero yo tengo ahí una preocupación, en todo caso, una duda, e incluso una teoría. Porque en las dos cosas, en los dos actos, en las dos diligencias, por decirlo, las dos acciones del Ministerio Público, las dos burdas, aparece la figura de Pablo Sánchez intentando corregir o corrigiendo el asunto. Primero, esa intervención que se hace a las oficinas de IRELE, igual de torpe, igual de burda, igual de ignorante, igual absolutamente prepotente, de temeraria, y de tinterilla. Interviene Pablo Sánchez y retrocede. Ahora pasa lo mismo, interviene Pablo Sánchez y retrocede. Yo pregunto, Pablo Sánchez sigue siendo fiscal, en todo caso, y la pregunta es si es fiscal realmente o ya es nominalmente, y quien está manejando es el señor Chávarri, que ya ha sido elegido, que no está en funciones, y que probablemente ya hace rato, Pablo Sánchez, no esté mandando. Pues lo que yo creo que hay ahora es una suerte de vacío de autoridad. Pedro Chávarri no ha asumido aún, y Pablo Sánchez no se dio el todo, pero ha pasado lo que suele suceder en los momentos finales de una gestión. Transición. Ahora, también hay que decir otra cosa. Pablo Sánchez ha intentado, en ambos casos, rectificar lo que no eran errores, sino violaciones de la ley. Ha intentado rectificarlo de la manera para él menos conflictiva posible. Pero bueno, eso creo de una u otra manera que ha marcado su gestión. Él es una persona que ha tratado de hacerla bien, pero sin entrar en conflicto con nadie. Correcto. Y no es posible, en una situación como la que vivimos, evitar un cierto grado de conflicto. Cuando aquí ha tenido un fiscal, a quien se había encargado, lo que creo que no tiene claro la opinión pública, es que a este fiscal, Víctor Raúl Rodríguez, se le ha encargado investigar a los jueces apurados. En este caso, él es, por ejemplo, quien hasta ahora, a menos que ya se haya cambiado, que esté investigando a Huás de Río, de tal manera de que si él va como investigador y si él lleva a cabo una acción que está claramente dirigida al encubrimiento, inactívocamente dirigida al encubrimiento, es absolutamente suicida para la investigación, que él siga a cargo de este caso. Una de las cosas que, con un mínimo de energía y capacidad de gobierno, debe hacer el fiscal de la nación, es apartarlo de él, porque él tiene conflictos fundamentales de interés. Cosa que, si no está claro, nosotros lo vamos a hacer claro en las horas y días siguientes. Ahora, sin ánimo de convertirte en futurologo, pero esto que ha ocurrido, yo insisto en ese tema porque es lo que a mí me da, ¿te alcanza para el análisis la posibilidad de concluir de que este va a ser el Ministerio Público con la dirección de Pedro Chávarri? No lo sé. Por lo menos, hasta este momento, todo lo que tenemos respecto de la acción de Pedro Chávarri es un signo de interrogación. Él entra a asumir el Ministerio Público en una circunstancia en la cual o toma el liderazgo en la lucha anticorrupción, se rodea de fiscales íntegros, que los hay, e insisto que los hay, de fiscales íntegros para llevar a cabo la investigación que sea necesaria, enfrentando las presiones y conflictos que tenga que enfrentar, que los habrá. Y si lo hace bien, va a ser una gestión histórica y su nombre va a permanecer. O deja que se encubra y deja que esto se diluya y, en consecuencia, se convierta en parte del problema. No tiene mucha posibilidad de estar en un terreno intermedio. Realmente no la tiene. Entonces, pero ¿qué va a hacer él? No lo sé. Escucho de alguna gente cercana a él que tiene la intención, por lo menos en el caso de la bachato, de llevar a cabo un proceso investigativo enérgico. Y en este caso debería ser mucho más aún. Pero si lo va a hacer o no lo va a hacer, no lo sé. Pero yo aconsejaría a la ciudadanía, al periodismo, al periodismo de investigación, que esté muy atento al respeto. Correcto. Gustavo, siempre es un gusto saludarte. Muchas gracias. Gracias por responder. El gusto es mío. Buenas tardes. Yo me voy a la pausa insistiendo en un tema muy, muy, muy insuficiente la explicación del Ministerio Público. Bueno, del Congreso no digo nada, pero bueno, ahí es más complicado. El Ministerio Público, insuficiente totalmente la explicación a lo ocurrido con la prensa, con el periodismo, con Idley, con Rosana Cueva. Las dos cosas que se han hecho. Insuficiente. ¿De dónde viene? ¿A quién se le ha ocurrido? ¿Por qué se le ha ocurrido? ¿Por qué pueden haber violado tan flagrante, descaradamente, la norma respecto a procedimientos en estos casos? Violación total. Y el Ministerio Público es el garante, el guardián de la legalidad. Y sin embargo, hay que hacer un procedimiento violando de manera descarada la norma, y la explicación es bastante, bastante insuficiente. Ojalá haya mejor explicación. Pausa y regresamos. Ya regresamos con exitosa noticias con Manuel Rosas. Estamos viendo exitosa noticias. A continuación, exitosa deportes. Ya a las cinco de la tarde, médicos en acción, con Armando Macé. Ahora en tu kiosco favorito, con el cupón que aparece en tus diarios, exitosa y caribeña, puedes llevarte en tu cuaderno anillado universal, a mitad de precio, a solo diez soles. Son distintos modelos, para todas las edades, en tamaño a cuatro, tapa dura, extra blanco, de ciento sesenta hojas. No pierdas esta oportunidad de llevarte un cuaderno de alta calidad, a un superprecio de diez soles, más el cupón que aparece en tus diarios, exitosa y caribeña. Precio regular sin cupón veinte soles, promoción válida solo en kioscos de Lima Metropolitana. Una de la tarde con treinta y seis minutos, Spanyol de Barcelona busca hacerse de los servicios del volante nacional Cristian Benavente. El cuadro catalán busca reforzar su ataque, por lo que se puso la mira en el futbolista peruano del Sporting Charleroi de Bélgica, y en los próximos días haría llegar su propuesta. El club Granada de España anunció mediante un comunicado la sesión del volante peruano Sergio Peña, al tondela de la primera división de Portugal. Peña militó durante cinco temporadas en el cuadro español, y jugará por un año en el fútbol luso. Y la selección peruana femenina de voleibol obtuvo la medalla de plata en el vigésimo primer torneo sudamericano de la categoría menores, disputado en Colombia. Las nacionales cayeron en la final ante Argentina por tres sets a uno, y consiguieron su pase al mundial de la categoría del próximo año. Todo esto y mucho más a las dos de la tarde en Exitosa Deportes, una y treinta y siete. Continuamos con Exitosa Noticias con Manuel Rosas. Este es la hora, Perú. Estamos a la una de la tarde con treinta y siete minutos, Perú. Esta es la hora, una y treinta y siete. Lo de tumbas está fuerte, ¿eh? Un docente universitario que antes fue presidente de la Corte Superior de Justicia cae en un operativo aparentemente planificado, policía y ministerio público, eh, ante una denuncia de extorsión de un estudiante que, por supuesto, dice, oye, no puede ser, me están pidiendo plata para, para aprobarme un curso. Entonces, eh, algo que, por cierto, no es nuevo. Nuevo. No es nuevo. Voy con Carlos Villacorta, información desde Tumbes, para que nos dé más detalles de este asunto. Un nuevo caso de corrupción, una buena acción, en este caso, el Ministerio Público de la Policía Nacional, mejor acción, la del estudiante que, por supuesto, plantea la denuncia y exige una acción inmediata. Carlos Villacorta, desde Tumbes, información en vivo. Buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Manuel Rosas, gracias por el pase. El catedrático de la Universidad Nacional de Tumbes, Luis Salvador Gómez, fue detenido presuntamente por recibir dinero de los alumnos del tercer ciclo de la Facultad de Derecho. La intervención del expresidente de la Corte Superior de Justicia, Salvador Gómez, se estuvo a cargo de la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios, en conjunto con la Policía de Anticorrupción. Ha dicho docente, universitario se le acusa presuntamente de pedir una suma de trescientos cincuenta soles a cada alumno para aprobarle en el curso de bases romanticismas del derecho. Vale indicar que los alumnos cansados de que el catedrático les pida dinero es que hicieron una intervención con la Fiscalía Especializada en Delito de Corrupción. Al detalle de esa intervención se destaca que el catedrático fue intervenido en un restaurante denominado Las Piedritas, donde se le encontró la suma de dos mil setecientos noventa soles en su billetera. Hasta el momento la Fiscalía viene realizando las diligencias de ley para ahondar en el detalle de esta investigación y conocer si es que a otros alumnos universitarios de diferentes facultades, el catedrático, que también es expresidente de la Corte Superior de Justicia, ha venido cobrando dinero a los alumnos. Este, vale indicar también que el rector de la universidad no se ha pronunciado hasta el momento. ¿Es universidad pública, Carlos? ¿Cómo? ¿Es universidad pública o es universidad privada? Es la Universidad Nacional de Tumbes. Es la Universidad Nacional de Tumbes. Y este señor Luis Salvador Gómez, intervenido ahora por la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, en una acción que, por supuesto, hay que destacar, no todo es malo y hay que decir algo que es bueno, y hay que levantarle en el mismo nivel porque hay que generar esperanza. Este señor Luis Salvador Gómez es docente de la Facultad de Derecho. Derecho torcido es como está. Y es que esto es verdad en el derecho, torcido. Docente de la Facultad de Derecho, pedía 300, según las investigaciones y según el Ministerio Público hasta ahora, por supuesto. Habrá que determinar responsabilidades. Lo que refiere a este caso, Manuel, es que son un total de 50 alumnos que iban a pagar la suma de 350 soles. ¿300 alumnos iban a...? ¿Cuántos alumnos? 50 alumnos iban a pagar 350 soles por el curso Bases Romanísticas del Derecho Constitucional. ¿Cómo se llama el curso? Bases Romanísticas del Derecho Constitucional que se lleva en el tercer ciclo. Bases Romanísticas, o sea, me imagino que deben ser las bases de Roma. Bases Romanísticas del Derecho Constitucional. Sí, efectivamente, Manuel. Ese es el curso, me imagino que es un curso de tercer o cuarto ciclo de la Facultad de Derecho. De tercer ciclo, es un curso del tercer ciclo. Tercer ciclo. Y se iba a levantar de estos 50 alumnos más o menos unos 17.500 soles. Sí, vale indicar que el primer grupo, como ha sido un aproximado de 12 personas, se le han causado 2.790 soles al catedrático cuando fue intervenido en un restaurante del cercado de Tumbes. Y ha sido intervenido, o sea, se ha hecho todo el operativo, ¿verdad? Me imagino que se le ha pasado ese químico correspondiente para ver luego en la reacción, para mirar la mano, que también se le aplica el químico, y por supuesto se ve ahí la reacción química correspondiente. Es decir, que ha recibido el billete, ha recibido el billete. ¿Qué es lo que ha señalado este expresidente de la Corte Superior de Justicia de Tumbes? Magistrado, miren la palabra, magistrado. Magistrado. Durante sus primeras declaraciones. ¿Qué ha dicho? El magistrado ha guardado silencio y, sobre todo, de alguna especie de negativa, afirmaba que no desconocía de la intervención que se le estaba llevando a cabo. Dijo que no sabía nada. Sí, efectivamente. Guardó silencio y negó el tema de no sabía por qué se le estaba interviniendo, si él no había cometido ningún delito. Ah, dice que no cometió nada. Claro, efectivamente. Esas fueron las primeras declaraciones que le dio a la Fiscalía Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios aquí en Tumbes. Correcto, muy bien, muy bien. Carlos, muchas gracias. Gracias por la comunicación. Dos informaciones de último minuto. Estamos a la una de la tarde con cuarenta y tres minutos. En Palacio de Gobierno se instala la comisión. Está Martín Vizcarra, presidente de la República, sin dulce de la palabra. Pero hay otra información. Este es el Twitter del Poder Judicial. Walter Ríos, presidente de la Corte Superior del Callao. Qué feo suena que sigue haciendo así, pero esa es la realidad. presentó su renuncia irrevocable al cargo de juez superior ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Ahí está el documento, con fecha de hoy, ¿no? Bueno, trece de julio, oficina de trámite documentario, Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, Secretaría General. Presento mi renuncia irrevocable al cargo de juez titular de la Corte Superior de Justicia del Callao. Señor doctor Duberlín Rodríguez Tineo, presidente del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial presente. Por medio de la presente, tengo el honor de dirigirme a usted y luego de saludarle cordialmente. Le presento mi renuncia irrevocable al cargo de juez superior, cargo de juez superior titular de la Corte Superior de Justicia del Callao. Es decir, renuncia a todo. Si renuncia al cargo de juez, por supuesto renuncia inmediatamente también a la condición de presidente de la Corte, porque es en función de esa, de su condición de juez, que termina siendo, ¿no? La renuncia al cargo que formulo en este acto tiene por finalidad allanarme a las investigaciones que se me sigue ante la Fiscalía Suprema de Control Interno y no entorpecer la misma en ningún sentido. Documento que tiene fecha de hoy y que, por supuesto, entiendo surte efecto. Entiendo que inmediatamente debe haber sido aceptado por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Otra información, tenemos el último minuto. Estamos a la una y cuarenta y cuatro. El presidente de la República, Martín Vizcarra, habla en una conferencia de presentación de la comisión que se encargará de la reforma judicial. Adelante. No puede acceder a justicia con oportunidad y transparencia. La reforma integral del sistema judicial es urgente. Lo vamos a hacer no solo porque es una demanda largamente esperada por la población, sino que los gobiernos anteriores la dejaron pasar, sino porque no hemos llegado para mantener las cosas como están. En tres meses hemos logrado estabilizar política y socialmente al país. Ahora nos embarcamos en una de las reformas de mayor relevancia para el Perú. La reforma de uno de los poderes del Estado, encargado de impartir justicia. Esta es nuestra respuesta rápida. Tenemos plan y objetivos claros. Un gobierno que llegó hace menos de tres meses ya encara una reforma tan importante que no ha sido hecha en décadas y ha ido pervirtiendo la administración de justicia. Iniciamos esta gran tarea con responsabilidad. Lidero un gobierno democrático. Para ello hemos convocado para la Comisión de Reforma del Sistema de Justicia a personas de reconocida trayectoria ética, prestigio y legitimidad, identificadas con la defensa de la democracia y la institucionalidad y que no representan intereses partidarios o empresariales. Por eso les doy las gracias en nombre de la Nación por la aceptación de este gran encargo que reciben. Convoco a la unidad de todos los peruanos en este momento decisivo. Los exhorto a unirse a esta gran cruzada para transformar el sistema de justicia en nuestro país. El momento de hacerlo es ahora. Estamos ante una gran oportunidad. Miremos con confianza el futuro de nuestra patria. Yo quisiera, para concluir esta presentación de la comisión, ceder la palabra al embajador Alan Wagner, quien preside la misma. ¡Exitosa! Muy buenas tardes. Señor presidente de la República, señor ministro de Justicia y Derechos Humanos, queridos colegas, miembros, de la comisión que hoy día se ha creado e instalado. En primer lugar, señor presidente, quisiera agradecerle a nombre de los miembros de la comisión por la confianza que usted ha depositado en nosotros para integrar esta comisión consultiva que tiene por objeto, como usted ha recordado, el brindarle recomendaciones que usted hará entrega a la nación el día 28 de julio próximo. También es importante tener en cuenta, como usted lo ha señalado, que el país vive una circunstancia sumamente grave caracterizada por la corrupción generalizada que ha quedado en evidencia a través de numerosas manifestaciones como ha sido el caso Ladajato y todo lo concerniente a ese tema y que en los últimos días ha tenido evidencias claras a través de audios que fueron propalados en los medios de comunicación donde se puede apreciar que la corrupción llegó también profundamente a ciertos elementos de nuestro sistema de administración de justicia. En este sentido, señor presidente, la responsabilidad que usted ha asumido de liderar políticamente una reforma profunda del sistema de administración de justicia es un anhelo largamente esperado por la ciudadanía que ha tenido diversas oportunidades de manifestarse a través de comisiones que elaboraron importantes estudios y proyectos entre ellas la comisión llamada Seriajus pero que lamentablemente por falta de decisión política no llegaron a materializarse sus recomendaciones. Usted ha asegurado, ha garantizado de que esta vez su decisión política y su liderazgo se ejercerá para realmente poder llevar a cabo esta profunda reforma del sistema de administración de justicia naturalmente con la participación de todas las instituciones del Estado que pertenecen al sistema de administración de justicia. En cuanto a la labor de nuestra comisión tal como señala la resolución suprema y usted lo ha manifestado tenemos un tiempo muy breve para trabajar apenas 12 días y en ese sentido el propósito que nos anima a los miembros de la comisión es poderle presentar a usted en ese plazo algunas pocas propuestas cosas muy concretas operativas y además muy importantes que de alguna manera señalen el inicio del proceso de reforma del sistema de administración de justicia de tal manera que puedan ser rápidamente llevadas a cabo sea por el ejecutivo en lo que corresponda o por los otros poderes del Estado según sus respectivas competencias de esta manera quedará quedaría de manifiesto esta decisión política suya pero también de todos los representantes y jefes de los poderes del Estado de llevar adelante esta profunda reforma reforma del sistema de administración de justicia y también de esa manera de alguna recuperar la confianza de la ciudadanía en que los poderes del Estado están decididos a llevar adelante esta reforma profunda para erradicar la corrupción modernizar votar de los medios adecuados al sistema de administración de justicia de tal forma que podamos tener como país un Estado de derecho pleno confiable que sea el sustento de nuestra democracia y al mismo tiempo de nuestro desarrollo como nación esperamos estar en condiciones de aportarle estas propuestas en el plazo indicado y al mismo tiempo algunas algunos lineamientos de trabajo futuro para llevar adelante este proceso de reforma que necesariamente tomara tiempo y que estará sin duda a cargo de las instituciones responsables de tomar las decisiones correspondientes en este contexto señor presidente también quisiera destacar la importancia que tendrá la mirada vigilante de nuestra ciudadanía la sociedad civil los medios de comunicación para que efectivamente este proceso profundo de reforma del sistema de administración de justicia llegue a buen puerto de nuestra parte señor presidente nuestro compromiso y nuestra dedicación para poder cumplir con el encargo que usted gentilmente nos ha confiado muchas gracias finalmente se realizará la fotografía muy bien ahí ha estado la presentación de la comisión el presidente Martín Vicarro esto es en palacio de gobierno por si acaso ha hecho uso de la palabra el que el embajador Alan Wagner presidente de la comisión de reforma del sistema judicial yo quiero subrayar esto no es reforma del poder judicial nuestro banner decía bien el banner de la radio explica muy bien que dice reforma del sistema judicial en eso eso subrayo insiste y con esa reforma del sistema judicial se refiere por supuesto al poder judicial y todo lo que está en el sistema entiendo consejo nacional de la magistratura entiendo también me imagino por supuesto asumo ministerio público todo el sistema judicial que que como 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 hacemos reforma del poder judicial no del ministerio público cuando uno está amarro al otro el presidente ha dicho varias cosas importantes asume el compromiso ha señalado que es corto el tiempo es verdad ha destacado el aporte del seria que se trabajó me parece que el año dos mil no sé si dos mil cuatro dos mil cinco que ha llegado a importantes acuerdos ha llegado a muchísimo consenso que en su momento significó un esfuerzo extraordinario de varios sectores por darle contenido a una reforma tan necesaria no sé si se va a retomar o por lo menos se va a trabajar en esa línea pero a nada habrá que esperar lo que ocurra con esta comisión y habrá que esperar también las propuestas correspondientes de este este grupo de personajes notables de gente que ha salido de la magistratura como el caso de Sivina como el caso de Delia Reboreo que han salido de algunos otros sectores como el caso de Defensoría del Pueblo por ejemplo tanto Walter Albán como Eduardo Vega ¿no? Samuel Abad que es un constitucionalista y Ana Teresa Revilla que ha estado en el aparato del poder ejecutivo que ha estado en OSE pero que también ha sido viceministra me parece que esperamos tenga un buen aporte que nos resuelva este tema tan grave y tan fuerte de corrupción por lo menos en el campo del sistema judicial porque si hablamos de otras cosas también estamos en otros lados con mecanismos y con situaciones graves de corrupción ahora Alan Wagner representa transparencia ¿no? es una ONG que a muchos de repente no les gusta Walter Albán representa Proética otra ONG que de repente también a algunos no les gusta y estoy leyendo varias cosas y en redes está fuerte el tema de que son caviares no sé pero dependerá de la postura de Martín Vizcarra dependerá del respaldo político de Martín Vizcarra me imagino que Martín Vizcarra tendrá que enfrentar las críticas que hay en torno a esta comisión que la ha definido los demás estaremos a la expectativa ahora no hay que guardar tampoco una esperanza y hay que encender los faroles de fiesta porque esta comisión va a terminar planteando una propuesta y esa propuesta va a ir al Congreso y donde se va a definir realmente la reforma es en el debate congresal y de este Congreso el Congreso de los Fujimoris el Congreso de la Izquierda con el Frente África de Perú el Congreso del APRA con Mulder el Congreso de Acción Popular con Vitocho el Congreso de APP con Acuña y Montenegro en fin este Congreso sí efectivamente tendrá que definir esta es la hora estamos a la una y la tarde con cincuenta y seis minutos vamos inmediatamente con información en vivo con Persiberecha desde Piura otro caso grave de corrupción abogado intervenido pedía billete dice que era para un juez si un abogado colegio de abogados tienen una labor de ontológica ¿cuántos abogados han votado o han votado en los colegios por esto por Coima por Cutra ¿cuántos? también no todas las responsabilidades del aparato de justicia o sea los jueces los magistrados los secretarios los fiscales los consejeros del Consejo Nacional de la Administratura los abogados tienen la suya sí señor los abogados tienen la suya Persibereche desde Piura en vivo para todo el Perú adelante Persi gracias información en vivo desde Piura Manuel Rosa te contamos que nueve meses de prisión preventiva se está pidiendo para este abogado se está determinando dentro de breves horas Persi algo pasa con Piura siempre 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 tenemos una pequeña dificultad en comunicación Persibereche desde Piura nos está informando han intervenido un abogado el abogado según lo que se dice hasta ahora información es que ha estado pidiendo billete cuando han intervenido y yo no es para mí es para un juez a nombre de un juez claro la investigación determinará si efectivamente este juez ha estado pidiendo su intermediario su cajero su emisario qué sé yo qué sé yo determinará vamos con Persi Tito estamos en comunicación retomamos la comunicación con Persibereche desde Piura esta es la hora estamos a la una de la tarde con cincuenta y siete minutos la hora en todo el territorio nacional hay cosas que uno quiere decir yo quiero que ustedes me entiendan yo tengo límites pues estoy en radio me escucha gente de uno y otro lado a una gente le puede parecer bien le puede parecer mal y entonces hay cosas que yo no puedo decir y cuando no puedo decir pido que sean mis amigos los cantantes o mis amigas las cantantes las que digan eso que yo quiero decir y no puedo decir lo puedo decir en la calle lo puedo decir en mi casa lo puedo decir en el mercado lo puedo decir en el parque lo puedo decir en la avenida lo puedo decir en mi carro cuando estoy conduciendo la verdad que ustedes me escucharon se vuelven locos hay que una cosita que quiero decir que no puedo pero le he traído a la paquita la del barrio para que ella lo diga pero antes termina Percy Bereche información en vivo desde Piura Percy le escucho adelante por favor Percy Bereche éxitos a Perú gracias Percy por la comunicación gracias por el contacto se fue Percy esta es la hora son las 13 horas con 59 minutos que quiero decir que no puedo decir con esto me voy les agradezco por la sintonía el día lunes estoy con ustedes se quedan con exitosa deportes pero se quedan también con Paquita la del barrio aquí está esto quiero decir pero no puedo decir adelante rata inmunda animal rastrero escoria de la vida a veces yo mal hecho es